Bienvenidos todos a un día más a la profesión de química del día de hoy. La semana pasada hablábamos de núcleos, completábamos lo que eran isotopos, isotopos, electrones, protones, neutrones, todo lo que nos correspondía al capítulo 3. Hoy nos toca hablar de configuración electrónica a grandes rasgos. Es un tema que hemos visto cada año, hemos visto que se ordenan los electrones en subniveles, niveles de energía, orbitales. Vamos a recordar un poco de todo ello y en la clase de hoy, ojalá y alcanzo tiempo para acabar todo, si no lo complementamos en una segunda clase. Pero bien, vamos acá. Recordemos primero que nada que el electrón va a estar presente en la nube electrónica. Esta nube electrónica, si recordamos como debe ser, pues es una zona de probabilidades para los electrones, todavía no. Ahora, en esta zona vamos a definir que la configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones en los diferentes estados energéticos de la nube electrónica distribuidos por, número uno, niveles, número dos, subniveles y número tres, orbitales, que son las posiciones probabilísticas donde encontraremos a lo que es un electrón. Esto más rápidamente lo pasamos. Y aquí tenemos en cuenta los niveles de energía. ¿Cuánto se manejan? Pues siete niveles de energía por lo menos. Algunos postulan hasta ocho, pero lo normal es siete. Cada nivel de energía viene asociado con un número o con una letra. En el caso de lo que es el nivel uno, viene asociado con la letra K, el nivel dos con letra L, la tres con letra M y así sucesivamente. En cada nivel hay subdivisiones llamadas, pues, subniveles. En el caso del nivel uno, está el subnivel S, en el caso del nivel dos, el subnivel S y P, y así consecutivamente hasta llegar al nivel siete. Hasta el nivel siete. En cada uno de estos subniveles, recordamos que están los famosos orbitales. Orbitales que, pues, pueden ser del tipo Sharp, si pertenecen a los subniveles S, orbitales del tipo P o principal, si pertenecen a su nivel P, orbitales difusos, que son prácticamente cinco, en los niveles D, y fundamental para los subniveles F. Cada orbital, pues, es un poco más complejo que el anterior, ¿no? Entonces, el tipo Sharp, de su nivel S, pues, una forma circular, este es dilobular, tetralobular, y acá, de cierta manera, compleja, una forma compleja. Entonces, como tal, un subnivel S solo posee un orbital. Un subnivel principal posee tres orbitales, mientras que los que son difusos poseen cinco, ¿no? Y los fundamentales siete. Recordar que los orbitales son zonas de probabilidad para encontrar electrones, ¿ok? Entonces, definimos que en un subnivel S, el máximo de electrones es dos, debido a que es solo un orbital. En los subniveles P, el número máximo son seis, porque son tres orbitales. En el D, son diez electrones, como máximo. Y en el F, son catorce, como máximo. Mínimo, ¿profe? Uno, ¿no? Máximo, catorce. Y, pues, todos estos orbitales y demás se ordenan en lo que nosotros llamamos la regla de Molière, o la regla de Sarros, o la regla del Sarruch, cualquiera de esos términos. Lo cual nos permite a nosotros ordenar en función creciente de su energía relativa, que ya recordemos en breve, todos los orbitales, subniveles y niveles, ¿no? Entonces, comenzamos siempre con el 1S2, luego con 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, y así sucesivamente, ¿no? Una de las varias memotecnias que hay, pues, esta es la típica, la que usamos desde el primer año. ¿Qué hay otras? Pues, sí, no hay otras, con lo que es SISO, y demás, o si soy de padre, o tantas cosas que hay. Pero la que usamos nosotros es la memotecnia patriótica, ¿no? La patriótica. Y a si tú eres chileno o veneco, pues, no podrás usar esto, ¿no? Pero si eres peruano, más peruano que la causa alimeña, pues, usa tu memotecnia. Vamos ahora a la siguiente parte, y es recordar lo que son los números cuánticos. Los números cuánticos, a grandes rasgos, porque ya profundizaremos con esto la siguiente semana, pues, nos describa a nosotros el nivel de energía de un electrón, en el caso, el número principal, nos define también la posición, si es el número magnético, el orbital donde se encuentra un electrón, si es el número secundario, nos define lo que es el subnivel, y si es el spin, nos define hacia dónde gira un electrón. ¿Por qué necesito recordar estos números cuánticos? Porque estos dos primeros, tanto lo que es el principal, como lo que es el secundario, van a definir algo llamado energía relativa. La energía relativa se define como la suma de lo que es el nivel principal más el subnivel principal, donde, pues, los niveles, ya recuerdas tú, que tienen un número asociado, puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En la parte del subnivel, por otro lado, el subnivel también tiene un número asociado. Si es el subnivel S, el número es cero, si es P, el número es uno, si es D, el número es dos, y si es F, el número es tres. Y con esto se define la energía relativa. Según el principio que plantea Aubao, Aubao señala que los electrones se van a distribuir en orden creciente a su energía relativa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, pues, según lo que tú ves en tu regla de Sarrucho, este cuatro S2 tiene mayor energía relativa que este dos P6. Y asimismo, este dos P6 tiene mayor energía relativa del uno S2. Ahora, ¿cuál será lo que tiene mayor energía relativa? El siete P6. Ese es el que tiene mayor energía relativa. Dicho esto, vamos acá a poner algunos ejemplos. cuatro S2. ¿Cuánto sería su energía relativa? Pues bien, por el nivel tiene un valor de cuatro. Por lo que es su nivel tiene un valor de cero. Entonces, pondrías cuatro más cero, cuatro. Pregunta rápida. Si eso pasa con el cuatro S2, ¿qué pasa con lo que es el cinco P6? ¿Cuánto es una energía relativa? ¿Está? Medina Francis, ¿correcto? ¿Alguien más? Ah, Lucía, Diego. ¿Alguno más? Esto se lo sumara. Te repito. El primer numerito es el nivel. El nivel, muchachos, es esto. ¿Ok? Este es el nivel. Y del subnivel, su número está en la tabla. Entonces, está en la tabla. Entonces, para el siguiente caso, el cinco P6 sería cinco por el nivel y uno por el subnivel, por lo que está indicado aquí. Sumando, dado, seis. Y el último es el cinco, ¿no? Tres por el nivel y dos por el subnivel de, ¿cuánto da? Pues da dos. Sumado, cinco. Como corresponde. Bien. Eso le confluye a lo que es energía relativa. Vamos a ver hacia la siguiente parte. El principio de exclusividad de Pauline. Pauline establece que en un mismo átomo no puede existir dos electrones con números cuánticos iguales, ¿no? Recordemos de las anteriores que cada electrón tenía su grupito de números cuánticos, ¿no? Que son los cuatro que hemos recordado a su momento. Y según Pauline, pues cada uno tiene una diferencia, por lo menos en el número spin. Por ejemplo, para lo que es ese electrón de su nivel P, del nivel dos en el orbital PZ, sus números cuánticos son dos uno uno un medio y el de su costado es dos uno uno pero menos un medio hay una diferencia, ¿no? Algo evidente pero es establecido por Pauline. Siguiente cuestión a recordar otro principio aparte pues de lo que es Aufbau y su energía relativa aparte de Pauline y sus números cuánticos es el principio de máxima multiplicidad de Jung es el tercer principio aquí que establece que los electrones al distribuirse en orbitales degenerados orbitales en sí se trata siempre de obtener el máximo número de electrones desapareados si haces memoria desapareados significa que están solos ¿ok? que están solos aquí tienes dos P3 a la izquierda dos P3 a la derecha en uno se distribuyen los electrones uno 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 en cada orbital mientras que en otro se distribuye dos en Px y uno en Py pregunta rápida en base a eso en base a eso ¿cuál dirías tú que es el correcto? izquierda o derecha según lo que es Jung a la derecha según lo que señala Jung ¿cuál sería el correcto? ¿tá? ¿tá? tenemos una respuesta o estamos correctos también o una más o una más también y veamos según Jung lo que señala aquí es hay que obtener la mayor cantidad de electrones desapareados de electrones forever alone ¿ok? por lo tanto el correcto es el que está en el lado izquierdo el primero ya que me da más electrones desapareados ya te digo yo desapareado en términos sencillos diles forever alone entonces si tienes el izquierdo en la derecha no porque pues acá tienes un electrón apareado donde hay un espacio vacío pues no entonces Jung dice hay que llenar la mayor cantidad de orbitales con al menos un electrón en lo posible es lo que plantea Jung esto basándote en un elemento en su estado fundamental o sea sin aniones sin cationes sin hibridaciones así de más sencillo básico nada más bien recordamos entonces lo que es la configuración electrónica para este caso entonces basándote en tus tres principios en especial en el de en la ayuda de Sarrus acá tienes el diagrama si no recuerdo la misma técnica para el carbono 6 la configuración electrónica sería 1 S2 2 S2 hasta ¿cuántos voy? 4 electrones acá tengo un contador en la derecha ¿y cuánto le faltaría para llegar a 6? bueno falta 2 y le añadimos 2 B con 2 electrones esta es nuestra configuración electrónica en toda ley para el carbono 6 ¿no? donde esos 6 electrones se han distribuido entre el nivel 1 y el nivel 2 bien a fin pues de practicar esto vamos a ir preguntando uno por uno comenzamos por a su parte configura electrónica tenemos tu desempeño somos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 alcanzarán para todos bueno veamos voluntario para configurar un micro no voluntario ya Francis ya Francis neon 10 configuramos con ya Francis me escucho 1 S2 2 S2 2 P6 2 P6 algo más o ahí queda ahí queda ahí queda muy bien entonces lo tenemos nuestra configuración completa los 10 electrones configurados vamos aluminio algo voluntario en esta parte ya por ti voy a Francis Lucía Lucía configuramos con usted aluminio escucho 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 y 3 P3 3 P3 vamos a ver 10 12 no ahí va 3 P1 pues ya caí vemos 12 quedamos 12 pasamos 13 mira ahí está la idea continuamos ahora hacia litio 3 es un regalito alguien de los que estoy no participando Andrés Andrés litio 3 1 S2 2 S1 listo ahí están los 3 correcto seguimos ahora con oxígeno Claudio 1 S2 2 S2 y 2 P4 muy bien y 2 P4 correcto están los 8 que nos conviene fósforo 15 a los que aún quedan pendientes que son Diego Camila y uno Saúl es noto directo esto 1 ojo que lo que viene después es un pequeño monstruito Camila Camila 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 y 3 P3 3 P3 sería que sería que vamos a corregir acá que errores se cometen bueno bueno ya gracias listo no está bien por el momento que ya lo confundí ahí estoy ya estamos Cobalto Diego Cobalto 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 4 S2 3 de 10 no a ver cuántos hay acá a ver 3 de 7 3 de 7 3 de 7 listo ahí cuántos llegan a 27 correcto Junior Saúl ¿cuál de los dos quiere hacer potasio 19? levanta la manito dicen por chat yo no sí el hijo entonces ha de Junior Potasio 19 empezamos a configurar con usted Junior ponen su micro empezamos a configurar si les dividen 5 4 3 2 1 bueno bueno Saúl Potasio 19 1 S2 muy bien Siga 2 S2 muy bien 1 S2 y se conecta bien desde el costado aquí van 4 electrones todavía no llegan los 19 a ver mientras recién 2 P6 ya 2 P6 Siga 3 S2 ya activa 12 también llega 19 Siga 3 3 P6 ya está va 18 está cerca 19 4 S1 y 4 S1 es el rango correcto eso entonces todos vamos a recordar pues cómo configurar ya sea por Sarus o ya sea pues por Memotécnio ya Memotécnio no practicamos ya es el quinto año pues ya lo conocen ahora si tienes un elemento súper grande por ejemplo el erbia y te lanzas con toda tu configuración 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 y en algún punto te entra la duda si hasta ahí vas bien o no puedes usar tu hemotécnica para validar si soy peruano soy peruano soy D vas bien entonces continúo 4 P6 5 S2 4 D10 siempre teniendo en cuenta cuánto estás avanzando todavía no llego a 6 8 continúo 5 P6 6 S2 la voy 56 me acerco y 4 F12 que es lo que continúa si en algún punto te olvidas que continúa aplicas tu hemotécnica si soy peruano soy peruano soy de Perú soy de Perú se fue de Perú ¿por qué se fue de Perú? ¿por qué no Pedro Castillo? no lo sé pero se fue de Perú ahora ten en cuenta esto a la hora pues de configurarlo si te olvidas usa tu hemotécnica para complementar a ver qué es lo que sigue quizás llegaste acá llegaste hasta aquí soy de Perú soy de Perú se fue se fue F y lanzas con el F y más o menos si lo completarías me pregunten ¿cómo hacerle la velocidad de la RAM? esta es la propia especificación de lo que en la computadora en propiedades entra ahí y le va a salir especificaciones técnicas la RAM y todo lo demás bien vamos a ver la siguiente definición hasta este punto ya hemos recordado nociones básicas ¿no? energía relativa principios de Kuhn de Aupau y ahora pues la configuración misma otra cosa necesaria que recordar es el paramagnetismo y diamagnetismo esto que viene a ser pues el paramagnetismo nos dice se da cuando un elemento tiene electrones desapareados recuerden desapareados forever alone pues uno nada más uno y por tanto es atraído por campos magnéticos ¿ok? una sustancia paramagnética debido pues a la presencia de estos electrones desapareados genera cierta polaridad debemos decir lo que le hace pues susceptible al campo magnético nos señala que se detecta al identificar un orbital incompleto si tú ves un orbital incompleto ya hablamos justamente de lo que es paramagnetismo igual como un subnivel ¿no? ves un subnivel completo va sospechando de que paramagnetismo y el antónimo del paramagnetismo es el diamagnetismo aquí nos señala que son elementos que tienen todos sus electrones apareados y se les llamará diamagnéticos y a su vez se caracterizan porque es repelido levemente el elemento repelido por un campo magnético y se detecta al identificar todos los orbitales completos entonces si cuando tú configuras obtienes que tus orbitales todos están completos que tu subnivel está completo es posible que sea diamagnético si es que falta uno dos o unos tres que te digo yo ya hablaremos de paramagnético para ello tenemos el siguiente caso ahí la configuración ya está puesta para todo para el argon para lo que viene a ser el carbono y el magnesio en el caso del argon notas que en el remate el 3P6 está completo está a tope entonces tú podrías ya decir que esto es diamagnético si no lo demuestras empiezas a llenar sus tres orbitales uno para arriba uno para arriba uno para arriba uno para abajo uno para abajo uno para abajo y afirmas diamagnético repito tú con solo ver que se llenó todo ya puedes decir que es diamagnético se justifica si haces el análisis de orbitales que es esto de aquí llenar con los orbitales con los sus respectivos electrones ahora te pregunto tu carbono según el remate dirás que es diamagnético o paramagnético ¿qué opinas? pregunta rápida ¿es día? ¿es para? ¿en Claudio? bien Lucía ¿aní más? entonces vamos a explicar aquí como no está completo porque no dice 2P6 tú dirás que es paramagnético la justificación si lo quieres ver de esta manera es que cuando tú empiezas a distribuir los electrones en sus respectivos orbitales que son tres orbitales recuerda S tiene un orbital P tiene tres D tiene cinco y F tiene siete entonces en el caso del P distribuyes dos electrones en sus orbitales uno arriba uno arriba hay pues electrones desapareados ¿no? por el verano por lo tanto le mandas paramagnético de forma similar en el caso del magnesio doce así como está configurado todo bonito todo guay será paga o día magnético ¿qué opináis? esto repetimos no se preocupen el Claudio y el Lucía el Junior y el Francis ahí estamos a validar Camila y veamos cuando yo hago la distribución si lo quiero distribuir el único orbital del 3S es este ¿no? distribuye sus dos electrones uno dos como notarás todos los electrones están en pareja la única pareja que está ahí está completa por lo tanto este es día magnético lo repito por si no no le quedo claro hay dos maneras de detectar si es para o día una manera es que hagas el análisis de orbitales si en tu análisis de orbitales detectas que hay un electrón que está solo que solo va para arriba recuerda que estas flechas son electrones representan electrones entonces si notas que hay un electrón una flecha sola le llamas para magnético pero si todos los electrones si todas las flechas vienen en pareja vienen de a dos le llamas día magnético si te quieres evitar el análisis de orbitales lo único que tienes que hacer es verificar este es un nivel P está completo está al máximo veamos el P soporta hasta 6 está al máximo sí entonces diamagnético este es un nivel S soporta como máximo 2 está al máximo sí diamagnético este es un nivel P soporta 6 está al máximo no por lo tanto paramagnético ok ese análisis rápido si no lo validas con los orbitales lo que te venga más fácil para ti siguiente sin 30 me te explico entonces más detallado que serían sin 30 para o día ten en cuenta que si es su nivel D tiene como máximo 5 orbitales no sacas tu cuenta no sacas tu cuenta ahí está con la respuesta de Claudio correcto Lucía correcto Ben Diego correcto Ben Junior correcto hay más entonces no tenemos este es nada más y nada menos que diamagnético diamagnético ¿por qué diam? porque el tope del subnivel D el tope D es 10 está al tope está al máximo sí que es muy distinto al de acá el de abajo el tope de su nivel B es 6 lo máximo es 6 pero yo tengo 2 no está completo por lo tanto el silicio 14 es paramagnético paramagnético teniendo esto ya en cuenta si está completo al tope es día si está incompleto para pregunto yo el potasio que es para o día ni en Camila correcto en Diego en Lucía en Junior ahí estamos en toda ley a un paramagnético paramagnético porque justamente el tope de ese es 2 pero no estoy al tope no no al tope completo entonces este nivel 2 así como jugando no sé siguiente hay mucho de lo que estoy usando rápido 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 y dice configuración que a veces a veces la configuración es demasiado larga y para abreviarla se puede usar la configuración de elementos de los gases nobles ok los gases nobles la mayoría excepto el helio tienen la peculiaridad de terminar su configuración en P6 ok todos terminan en P6 P6 y eso pues nos va a permitir a nosotros abreviar ciertas configuraciones que en vez de manejar todo esto de acá te lo cambias por uno de los gases nobles recordamos ¿quiénes son tus gases nobles? número 1 helio 2 neon 10 argón 18 quiltón 36 xenón 54 radón 86 y el último con 118 este lo hacen y lo vas usando lo más típico es hasta el radar hasta el radar ahora ¿cómo se explica? veamos tengo la configuración del carbono y el antimonio para el carbono me pide hay que usar la configuración kernel entonces yo planteé lo siguiente este 1 S2 este 1 S2 yo le puedo reemplazar pues reemplazado por un gas noble ¿qué gas noble será? pues un gas noble dos electrones el helio de tal manera que en vez de poner 1 S2 le pongo helio 2 y ya no es sobrecumplementado para casos chiquitos usar kernel pues no viene no viene a ser práctico práctico es cuando es un poco mediano la configuración como el caso del antimonio en el caso del antimonio tenemos 51 electrones su configuración es todo esto de aquí todo eso que está presente ahí y si notas tú el último P6 que observas es este en el 4 P6 entonces hasta ahí tú puedes hacer un conteo 2 4 10 12 18 20 30 36 esos 36 electrones agrupados de esta manera pueden intercambiarlo por un gas noble entonces según tú te hablas ¿qué gas noble tiene 36 electrones? rápidamente muy bien ¿cómo que 5? si no cliptón ok el cliptón el cliptón tiene justamente los 36 electrones que yo requiero ahí está entonces en vez de poner todo lo moradito cambiazo y ahora ponemos cliptón 36 con lo que resta del antimonio es una forma pues de abreviar la configuración vamos con un ejemplo más azufre 16 y barrio 56 ese azufre 16 de número atómico tiene esta configuración ¿se puede intercambiar? sí siempre te vas a buscar el último P6 siempre busca el último P6 hasta ahí son 10 entonces si son 10 electrones ¿por qué elemento gas noble vas a poder intercambiar? muy bien Andrés Lucía y Diego entonces aquí intercambiamos por el neón ¿listo? neón 3C2 3B4 esta primera parte fue reemplazada para el barrio de igual manera ahí tiene su mega configuración y ahora esto que está aquí se puede intercambiar ¿no? ya que es el último P6 ¿cuántos somos ahí? 54 en vez de usar 54 electrones configurados haces un intercambio y le pones el gas noble de 54 electrones que sería muy bien Lucía muy bien Diego el 054 y listo ya está ya está por otro lado es necesario recordar que existen ciertas restricciones ciertas anomalías vamos a llamarle o también podemos decirle ciertas pues excepciones ¿de qué van estas excepciones? pues van a ver lo siguiente ¿no? en los elementos de transición interna los que tienes en tu bloque en tu bloque de tu tabla periódica por eso te dije ven por tu tabla periódica para que puedas seguirme a ritmo el cromo imolibdeno el cromo imolibdeno teóricamente su configuración debiere terminar en D4 ¿ok? según pues la disposición de todo lo que hemos visto hasta ahora sin embargo en la realidad se ha demostrado que pues no tiene 3D4 en la parte final sino que más bien su configuración es 3D5 ¿por qué? la primera que termina en 3D4 de cierta forma es inestable entonces para que se puede estabilizar lo que se hace es que en subnivel S el último subnivel S le dé uno de esos electrones al D por lo tanto por lo tanto el D recibe el electrón de S y ahora se convierte en 4C1 3D5 3D5 y esa forma ya es más estable para lo que se molina no pasa similar este 4D4 en la parte final no es estable por lo cual para estabilizar el S le da un electrón y se convierte en lo mismo pero en remate 5C1 4D5 entonces estas anomalías o excepciones me van a indicar que hay un préstamo de electrón del último S al D para que se pueda estabilizar para que se pueda estabilizar y esto no solo pasa con los D4 también sucede con los D9 en el caso de lo que es el cobre el más representativo de esto el cobre su configuración termina en 3D9 tal cual 3D9 que tampoco es estable para estabilizar que pasará ese electrón uno de estos dos va a pasar al otro convirtiéndose en 4C1 3D10 para el siguiente que es la plata pasar pasar igual pasar igual y podríamos 5C1 4D10 ¿esto para qué es? para estabilizar la configuración ¿son las únicas excepciones? no también hay lo que se llama la regla del bypass la regla del bypass para elementos del bloque F más que todo para los elementos del bloque F lo que está en la parte inferior de su tabla dice los elementos que su configuración termina en F logran mayor estabilidad cuando realizan una transición de un electrón al siguiente orbital D o sea no todos pero la mayoría sí su configuración termina en F para que este F de cierta manera se vuelva estable pasan a lo siguiente el siguiente su nivel de que está vacío va a recibir un electrón un electrón de manera que ahora esto ya no es 5F4 sino más bien es 5F3 6D1 esto repito ¿para qué el F pierde un electrón? para estabilizarse ¿ok? para estabilizarse ¿sucede siempre? no siempre hay elementos que terminan en F y ahí quedan pero hay otros que sí para lograr estabilizarse entregan un electrón al siguiente su nivel D que estaba vacío ¿ok? este es el ejemplo del uranio 92 tenemos ahora el 268 siguiendo la misma historia termina en F ¿ok? entonces ¿qué le hacemos? para estabilizarlo el último o uno de esos F pasa a lo que es el siguiente D ¿de qué sería? pues 5 5D1 hasta aquí dudas preguntas consultas a los que no comprendas que no se vea bien ¿no? entonces seguimos mucho mucho por ver el día profe ese 5D1 es el que le sigue ¿no? pero en vez de ese o cómo ha hecho el 5D1 porque justamente si yo veo mi neumotemia tendría ¿no? si soy peruano soy peruano soy de Perú soy de Perú se fue de Perú entonces el siguiente que está aquí hipotéticamente es un 5D pero es un 5D0 ¿no? ¿por qué es un 5D0? porque aquí literalmente no hay ningún electrón no hay nada por eso que no se pone sin embargo esta estructura de los elementos de transmisión externa es un poco inestable para que pueda estabilizar al 5D0 que es lo que le seguía pues le va a dar un electrón le da al hacer eso aparece un electrón en el siguiente nivel D y él pierde un electrón de esta manera se estabiliza la configuración repito no en todos los casos no en todos los casos pero sí en la mayoría entonces ¿de qué tratan estas excepciones? trata de mover electrones ¿ok? tanto lo que es el D4 mueve su electrón ¿no? aquí pides prestado aquí en este caso el D4 pide prestado del último S el D9 pide prestado del último S ¿ok? pide prestado y en la transición externa lo contrario el F dona un electrón ¿ok? al siguiente D entonces los primeros dos que son los D4 y los D9 se prestan del último S un electrón mientras que los F por bypass lo que hacen es donar un electrón al siguiente D para lo tengas indiferenciado uno el otro dona vamos ahora con la siguiente definición que hay un montón por hoy que son orbitales llenos semillenos y vacíos ya hemos hablado que si está un podemos llamar nosotros orbital o electrón desapareado si es que por otro lado lo que yo tengo son dos electrones yo le llamo electrones apareados ¿ok? estos son electrones apareados desapareados y aquí no hay electrones los electrones apareados van a definir un orbital lleno los electrones desapareados definen un orbital semilleno y donde no hay nada pues se define un orbital vacío ¿ok? un orbital vacío puede ser vacío por múltiples razones ¿no? una de ellas pues que no hay el electrón y otra que le hayan robado el electrón que ya lo veremos en su momento algo que a tener en cuenta es que el máximo de electrones en un orbital tal como lo señala en la parte de arriba son dos yo no puedo tener tres electrones en un orbital cuatro no el tope es dos el tope es dos bien vamos a hacer el conteo de orbitales tengo esta configuración uno c dos dos c dos y dos p dos seis electrones distribuidos y ahora tengo que ver sus orbitales llenos semillenos y vacíos a la activa usanza pondríamos todos los orbitales uno c dos dos s y dos dos p x dos p y y dos p z y llenarías para el primer caso para el primer caso tienes dos electrones uno arriba uno abajo para el siguiente que es el dos c dos uno arriba uno abajo activa lleno y el siguiente dos p dos tendrías uno arriba uno arriba por principio de de distribución y aquí pongo otro no ya no porque no hay electrones entonces que puedes ver que hay orbitales vacíos uno en dos p z orbitales semillenos dos dos b x y dos p y y orbitales llenos propiamente dos este método es bueno sencillo cuando son pocos electrones que vas a analizar cuando ya son varios la historia se complica un poco ya lo veremos a continuación con los protones al oxígeno uno c dos dos c dos dos p cuatro y empezamos a distribuir para la primera parte sigue siendo uno arriba uno abajo no cambia para la siguiente parte dos c dos sigue siendo uno arriba uno abajo y para dos p cuatro como son cuatro llenos uno dos tres y regreso cuatro observamos orbitales vacíos medio ninguno orbitales semillenos pues dos y orbitales llenos pues tres ok entonces tres llenos dos semillenos cero vacíos como corresponde ahora vamos con este de aquí ese elemento el germano treinta y dos pues es un elemento grande hacerle un análisis como el del costado sería pues usar mucho tiempo ¿no? por lo cual en vez de analizar toda la configuración vas a hacer lo siguiente todo lo que esté antes del final lo cuentas dos cuatro diez doce dieciocho veinte treinta antes del final tienes treinta electrones por lo tanto ¿eh? ¿eh? Andrés diríamos como antes son treinta se entiende que estos treinta ya vienen en pares ¿no? ya vienen de esta forma por lo cual dices treinta electrones la mitad será quince orbitales llenos la mitad de frente del cajón y el análisis de orbitales que es costumbre esto solamente lo aplicas al último entonces aplicas acá cuatro px cuatro py cuatro pz y pones uno dos y continúas el análisis ¿no? ¿qué sería? vacíos uno y semillenos dos ¿y ya estaría? pues ya estaría ¿no? ¿está? ¿mejándoles correcto? si la idea ya está entonces repito nuevamente es ver lo que está desde el final sacarla en la mitad y luego hacer un conteo repito tenemos tres tipos de orbitales pues ahí se va a perder en el proceso los tres tipos de orbitales son orbital lleno con dos electrones orbital semilleno con uno y vacío con ninguno de manera rápida método práctico lo hemos explicado acá al final es para ver cuántos llenos y semillenos tienes contabilizas todo lo que esté antes del final antes del final tenemos treinta electrones ok treinta electrones que ya está asegurado que vienen en orbitales llenos ok esto ya está asegurado sí o sí eso es treinta que están antes vienen en orbitales llenos por lo tanto si yo sé que en un orbital vienen dos electrones y yo tengo treinta electrones pues en consecuencia la mitad de esos treinta vienen cinco orbitales llenos de cajón ok esto es de cajón lo otro si tienes que analizar con cuidadito ponemos aquí cuatro p cuatro p tiene tres orbitales pero ¿dónde dice eso que tiene tres orbitales? eso viene pues mucho más atrás lo que explicamos prácticamente aquí donde pues el subnivel p tiene px py pz como orbitales ¿tenido en cuenta eso? seguimos por acá y bien analizamos otra vez acá por si uno no la captó cuatro p la dos uno dos solo puede haber dos flechitas porque son el exponente que trae este p y tendrías uno vacío doce vienes misma idea similar para el teluro al intentarlo para el teluro haz tu conteo de cuánto tienes hasta ahí saldrá la mitad un 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 saldrá la mitad Bueno, sí, ya. Bueno, es. ¿Ya? Cuatrocientos, vamos a ver acá. Vamos por lo más fácil primero, ¿ya? ¿Qué sería? En tu conteo previo, antes, antes de, antes del final, pues tú cuentas y hay dos, cuatro, diez, dos, seis, ocho, veinte, treinta, nueve, treinta, nueve, treinta, nueve, treinta, nueve, treinta, nueve, treinta y ocho electrones. Si son cuarenta y ocho electrones, y vas pensando, cuarenta y ocho electrones, la mitad será veinticuatro, Entonces, tienes ahí 24 orbitales llenos por parte de lo que está antes del final. Para ver tus semillenos y vacíos, analizas la última parte, la última estructura. Este es 5P4 y tendrías 5Px, 5Py, 5Pz. Donde estos cuatro electrones tienen que distribuirse en estos orbitales llenos. Uno, dos, tres. Completé todo hacia arriba y empiezo hacia abajo. Cuatro. Ah, caray, acaba de aparecer un orbital lleno más. Entonces, antes de finalizar aquí, notamos que vacíos hay ninguno, semillenos hay dos. Y este nuevo orbital lleno lo sumas. Y tendrías 25. 24 de lo que estaba antes y uno de lo que acabas de sacar. Repito, este primer 24, este primer 24 sale del conteo previo al final sobre 2, sobre 2, la mitad. Y el 1 del costado, este 1, sale del análisis, ¿no? De 5P4. Analizando el orbital de 5P4, yo obtenía, pues, un electrón apareado. Un electrón doble, como decía, un orbital lleno. Un orbital completo. ¿Bien? Un electrón doble, como decía, un electrón doble. Un electrón doble. Misma idea, en media. Cuento todo lo que está antes del final y me dices, ¿cuántos llenos y llenos y vacíos hay para ese caso? ¿Cuántos llenos y vacíos hay para ese caso? Calcula. ¿Cuántos llenos y vacíos hay para ese caso? Un poco más directo, Domingo. ¿Cuántos llenos y vacíos hay para ese caso? ¿Cuántos llenos y vacíos hay para ese caso? Si, ¿no? ¿Mejor es el aeropuerto? ¿No? ¿No? Gracias. ¿Alguien más? Veamos entonces. Para el barrio, para el barrio, tenemos antes del final 54 electrones. O sea, aquí hay 27 orbitales llenos, la mitad de los. Y ahora aquí, el 6S2, 6S2, S, S, el S solo tiene un orbital. No es como el caso B. En el caso B son tres orbitales. Pero aquí en el S es solo un orbital. Por lo tanto, en este unigénito orbital, vamos a verificar si hay dos electrones ahí o no. Está uno y dos. Por lo tanto, ¿se llenó? Sí, sí, se llenó. ¿Hay vacíos? No, porque es el único orbital que hay. ¿Hay semillenos? No, porque el único orbital que hay está lleno. Entonces, este orbital lleno, se lo subas a tu conteo previo y te daría 28. ¿Listo? Correcto y no. Entonces, aquí hay que contar lo siguiente, ¿no? Ser muy cauteloso cuando estableces tus orbitales. Si es S, que es solo uno. Si es P, son tres. Y si es D, cinco. Un caso más raro, pero no imposible. Es como sea F, ¿no? Y sean catorce. Diecisiete, siete orbitales. S, siguiente caso. Para que sigas teniendo la misma idea. Dime los llenos, los semillenos y vacíos si te los hubiera. Entonces, si te llevaremos al final. No lo sé. Ojalá que sea. ¿Ya? Arribió. ¿Ya? En Claudio, Minucía. En Francis. ¿Ya? ¿Alguien más? Entonces, este, unión. Veamos entonces. Tenemos en la parte inicial, treinta electrones. Ya de aquí vas pensando, treinta a la mitad, quince, rojo. Y ahí ya tienes tus quince orbitales llenos. En la siguiente parte, tu cuatro P cinco, hay que hacer análisis, ¿no? Pondas cuatro PX, cuatro PY y cuatro PZ. Y empiezas a llenar un electrón, dos electrones, tres electrones, y luego, pues, los otros que faltan cuatro y cinco. Pero que se llenaron otros dos, se llenaron otros dos, se llenaron otros dos, y quedó vacío solo uno. Dice, vacío, semilleno, ¿no? Quedó semilleno solo uno. Y pon eso, vacío cero, semilleno uno, y llenos, quince más dos, que serían diecisiete, diecisiete. Y la idea ya está ahí. Este lo complemento yo rápidamente. Aquí tenemos, previo al final, treinta y ocho electrones, es decir, diecinueve orbitales llenos. En el caso del cuatro D siete, como es D, el D trae cinco orbitales, ¿no? Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco orbitales. Y llenamos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vacíos surgieron? No, no hay vacíos. ¿Semillenos surgieron? Sí. Tres. Y los otros llenos son dos. Súmala a tu conteo general, y obtienes veintiún llenos, tres semillenos, y cero vacíos. Profe, ¿este D siete no roba un electrón al de acá? No, 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 porque este es de siete, no es ni de cuatro, no es ni de nueve, así que no te preocupes. Bien. Ahora, ya casi para cerrar la parte teórica, sí, sí, todo es este, todo lo que hemos visto, para magnetismo, diamantismo, metales llenos, anomalías, energía relativa, ya que todo eso suele aprecio. Ahora vamos a esta parte, ya la casi final, le iremos al libro. Bueno, dicen, para el calcio veinte, para el calcio veinte, tú tienes que la configuración es esta. Uno S2, dos S2, dos P6, dos S2, tres S2, tres P4 S2. La pregunta es, profe, ¿cómo se configura un catión? ¿Qué pasa con un catión? A ver, primera pregunta. Si dice catión más dos, ¿ganó o perdió electrones? Entonces, pregunta rápida, no sé si ya, ¿perdió o ganó? ¿Está? Pues te digo, de Claudia Francis, de Claudia Lucía. Muy bien, Junior. Entonces, tal y como han dicho todos, este caso, como es calcio más dos, ha perdido electrones. ¿Cuántos perdió? Perdió dos. La gran pregunta es, de todos estos electrones que yo he puesto, ¿cuáles son esos dos que han perdido? ¿Acaso perdió el 1 S2? ¿Acaso perdió el 2 S2? ¿El 2 P6? No. El que pierde esos dos electrones son los niveles superiores. ¿Quién está más arriba? 4 S2. Entonces, ese es el que va a perder los electrones. Le quitas ahí dos y quedaría de esta forma, ¿no? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S, 0. Repito, los electrones que tú pierdes son de los más externos y de mayor energía relativa posible. ¿Ok? Los más externos. Teniéndose en cuenta, vamos al siguiente caso. Litio 3. Es el litio 3, me dicen que pierdo un electrón. ¿De dónde perderás el electrón? Del más externo. O sea, que lo del 2 S1. De ahí pierdo. Quitas un electrón y te queda 1 S2, 2 S0. Es el proceso para configurar cationes. Para los cationes, lo único que tienes que hacer es quitarle electrones al nivel superior, al más altito, y de mayor energía relativa por lo menos. Siguiente caso. Mercurio 80 contra mercurio cationico divalente. Entonces, para mercurio tienes esta configuración. Como estás viendo, hay un rojito. Ese del rojito es el que va a perder electrones. ¿Por qué? Porque es el más externo. El 5D no es el más externo. El 4 y el 14 no es el más externo. El más externo es 6 S2. Por lo tanto, a la hora de quitarle electrones, el que pierdes es este 6. Por lo tanto, tendrías 6 S2 menos 2. Y te queda 6 S0. 4 F14, 5 D, 10. Ahí está. Para mercurio, más 2. Seguimos. Para un anión, la cosa es similar. Si para un cation, tú recuerdas que pierde, pues para un anión, recuerdas que gana. Recuerdas que gana. La configuración sería esa, ¿no? 1C2, 2C2, 2B4. A la inversa, lo que haces es lo siguiente. Los dos electrones que está ganando, los gana en la parte más externa. De tal manera que ahora será 1C2, 2C2, 2B6. Configuración de gas nobre. Recuerda que estas pérdidas o ganancias de electrones son para alcanzar una estabilidad electrónica. Bueno, 17, lo que necesita menos 1. Igual que el caso anterior, ese electrón que está ganando va a ser justamente para el mayor nivel y más externo. Recuerda, quedando muy bien, Diego, como un 3B6 al final. Y ya estaría. Y ya estaría, Diego. Libro. ¿20 minutos me alcanzará? No lo sé. ¿Pensado tu librito? Profesor, ¿en el cuadro que apunto? Porque tienes que apuntar, ¿no? Ya. De cada nivel, vamos a establecerlo aquí, ¿eh? De cada nivel. Vamos a ver aquí. Apunta los conceptos teóricos. ¿Con eso a qué me refiero? Vas a ir apuntando, pues. Esto. Esto. Por concepto teórico, para que me comprenda, me refiero a qué es la configuración, los subniveles. La regla de Moliel, no, seriamente. El principio de Abbao tiene que apuntar, el de exclusividad de Pauli también, el de Jung también. Lo que es paramagnetismo y diamagnetismo también. El carnal también decía, bueno, las anomalías de Capón tienen copiátricos anomalías. Y por nivel, por nivel, solo por nivel, dos ejemplos, ¿no? Ok, puntos computóricos. Y dos ejemplos por nivel. De cada nivel. Eso es lo que pasa en tu cuadro. No tengo tiempo para apuntarlo ahorita en vivo porque, pues, como verás, es un montón del tema. Es largo. Que ya te hubiera dicho apunta y estaría más seguro todavía la mitad. Así que esto queda aquí para tus apuntes. Lo apuntas, la prono teórica y dos ejemplos de cada nivel en tu cuadernito. Que por algo te envía el PDF. Vamos ahora a esta parte de configuración electrónica del capítulo 4. Aquí, pues, se nos recuerda lo mismo que hemos analizado. Los números cuánticos, los niveles. Acá nos da otra esmotecnia para la gente que tiene hambre. De la sopa, incluso la patrónica. Y ahora vamos aquí. En tu libro está fácil. No hay otra que esté interesante, pero la mayoría está fácil. En el número uno rojo dice, la configuración electrónica, CE es configuración electrónica, si no te has percatado. 1C2, 2S2, 3P6, no, 2P6, 3P2, 3P4, corresponden al elemento. Bien. Por algo te dije que tuvieras que tomar la mano, ¿no? Entonces, si tú sumas los electrones, te da 16. Que como no te dice que es un átomo con carga, ese 16 por P sería el Z, ¿no? Ya tú miras en toda la periódica y me digas, pues, qué número atómico 16 tiene un elemento. ¿Qué elemento tiene eso? Bien Diego, bien Claudio, bien Lucía. ¿Alguien más? Solo tres clientes a la periódica y ahora esto, ¿qué ha pasado? Los que no tienen tabla periódica lo consiguen. Para las siguientes clases tienen que conseguirlo. Cuando hagamos tabla periódica, que pues es de acá dos o tres semanas, vamos a hacer, vamos a hacer lo que es propiedades periódicas. Y necesito que tengas tabla. ¿Digital puede tener? Pues sí, ¿no? Digital puede tener. Ya después de semana pasada, puedes buscar en la de UPA o en la Royal. Las mejores tablas de Internet, si te quieren manejar Internet, tu tabla o tu celular, son la de la Royal Society. Se pone aquí también. Esto es lo mejor que puedes conseguir, la de la Royal Society de Química. Esta es la más brava. ¿Por qué? Porque si tú le haces clic, te da un montón de información. Y si le haces doble clic, pues te lanza toda la información que necesitas. Te lanza propiedades, te lanza apariencias, historia, estados de oxidación, que no es lo mismo que Valencia, te lanza incluso hasta videíto, ¿no? Aquí un videíto. Represidenciales. Esta es la más brava. Obviamente, como te lo he dicho, toda tu existencia desde que estamos hasta en secundaria, la mejor información está en inglés. Así que, pues, esta tabla está en inglés. En inglés. Recuerda que, de los pocos cursos que te vas a llevar a la vida real, bueno, a tu vida postescolar, vamos a dejarlo así, es inglés. Lo vas a necesitar, sea la carrera que te vaya. Vas a ser ingeniero. Pues, requieres conocer inglés para leer papers, para buscar información. Vas a ser doctor. Pues, también tus mejores papers de medicina están en inglés. Vas a ser contador. Bien, quieres expandir, producir, exportar. Necesitas tu inglés, ¿no? Para poder expandir tu conocimiento. Profe, yo voy a ser abogado. También, pues, vas a tener contacto, rocesocial, con personas de otro país. Ingleses, ¿no? Que pasan haciendo ese futuro, ¿qué te digo yo? Embajador, ¿no? Entonces, un embajador que no te sepa inglés, falta, ¿no? Que falta. Entonces, de los pocos cursos que sí o sí, simplemente vas a llevarte a tu vida postescolar, sí o sí, pues, es inglés. Profe, yo voy a ser vendedor. Ya, pues, si quieres exportar, comprar cosas afuera, vender afuera, necesitas manejar tu inglés, ¿no? Profe, yo voy a contar mi traductor, un intermediario. Cuidado con los intermediarios. Bien, volviendo a nuestro mundo químico, por aquí. Pues, tienes el C16, este es el azufre. Bien, con todos los que enseñarán, el amigo azufre. El del costado es la misma historia. Cuentas, dos, cuatro, diez, dos, dieciocho, veinte. Sacas que el C es veintidós, C es veintidós. Y este sería, según tu tabla, el cuadro. Ahí está, correcto, Diego. ¿Alguien más? Bien, Claudio, correcto. Vamos, dos, tú puedes ver el tercero. Ya. Listo, correcto. Entonces, el titano, el titano. Listo. Vamos a hacer el siguiente caso. Dos rojos. Aquí sí es un poco diferente. No sé por qué no es roquera. En la dos dice, la C es, o sea, hello, configuración electrónica de un anión divalente. Ajá. Esta configuración es de un anión. No es de un átomo base. No es de un átomo en su estado fundamental. Cuando tú le das fundamental, significa sin cambia. Entonces, como este es un anión divalente, el conteo de electrones, que es 18, este conteo no es igual que el zeta. No es. Porque este es del anión. ¿Qué harías para ya en el zeta? Lo que hemos hecho en las semanas anteriores. Entonces, planteas, el número de electrones será el número atómico zeta más dos. Profesor, ¿por qué más dos? ¿Por qué? ¿Por qué te dice que es anión? Pues, si es un anión, es que ganó dos electrones. Motivo por el cual, este 18 electrones es el número atómico que tenía, o que tiene, o que tiene, más los dos que ha ganado, al despejar, número atómico 16. Ahí está. Es el número atómico real. ¿Qué sería? Azufre de nuevo. Haciendo lo mismo al 2 azul, tú tienes el conteo que es 33. Háganme, pues, cuánto es el número atómico en el 2 azul. Sigue la misma idea del costado. Nota, claro, que esto es trivalente, ¿no? Trivalente. Calcule y me cuento. Sale tanto, sale aquello. Y Lucía. Bien, Diego. Muy bien, Diego. Solo dos. Una más, solo una más. Ah, está bien, Claudio. Correcto. Veamos aquí. Tengo 33 electrones para el anión. Para el anión. Lo que yo quiero es el número atómico. Según mi fórmula de las semanas anteriores, yo digo, este número de electrones es igual al número atómico más 3. ¿Por qué le he puesto más 3? Porque el anión es trivalente. Tri. Tri. Acá decía di. Di, 2. Tri, 3. Entonces, por lo tanto, como es trivalente, este 3 pasará a restar y te quedará 30. Mucho cuidado. Trivalente. No, di valente. No, hay que leer bien cuánto está ganando en sí, ¿no? ¿Cuánto gana? ¿No es un completo? Completo. Completísimo. Tras rojo, tres azul. Aquí sí es un poco distinto, diferente. Sigue la idea. ¿Cuál es la condición? Qué bien. Hay que hallar los electrones únicamente en el tercer nivel. Solo en el tercer nivel. No me interesa el segundo, el tercer. Entonces, configuramos 1C2, 2C2, 2C6, 3C2, 3C6, 4C2, 3C2. Hace la configuración escrita para los 22 electrones que tiene este caso. ¿Cuáles te importan? Únicamente el tercer nivel. Bien. ¿Cuántos son? Bien, Lucía. Correcto. Eso lo contaron. Solo contaron. Vamos. Diego. Claudio. Entonces, en efecto, tenemos aquí que para el nivel 3 solo está 2, 6 y 2. Igual a 10. Bien, ahora sí. Ahora, pregunta rápida. No, todavía no ven el otro azul. Todavía no ven el otro azul. Pregunta, a ver si lo recuerdas. En base a esa configuración que termina en 3D2, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al grupo A? ¿Cuál grupo B? ¿Qué dices tú? Ahí está, Lucía. Correcto. ¿Alguien más? Ella, Francis. Entonces, rápidamente, para avanzar. Si termina en D, automáticamente es grupo B. Con más detalle lo veremos en su momento cuando volvemos a tocar tal a priori. Solo creo que aquí no recordaba ni quién es. Tres azul. Tres azul. Son muy peor las minas. Tengo que ver por esto. Sí, tal cual digo. Buena memoria. Tres azul dice C37. Bien. Lo configuro. Ahí está. Lo configuré para acelerar el cálculo. Bueno, uno hace dos, dos, pues así está, cinco hace uno. Lo único que te interesa, ¿cuál es? El nivel cuatro. Y por lo tanto, en el nivel cuatro tienes seis más dos, ocho. Pregunta rápida. No lo pide ya, pero aquí voy a ver si lo recuerdas o no. ¿Cuánto es la valencia? Aquí hay la configuración. La pregunta es ¿cuánto es la valencia? ¿Lo recuerdas o no? Cinco años hemos hablado de valencia. Cinco años que hacemos hablado de valencia. En Lucía, niña Francis. ¿Hay más? Bien, como recordáis, que igual enfatizaremos en ese momento, cuando vamos a computación de Lewis. La valencia es el número de electrones en la capa máxima de la configuración. Capa máxima que aquí, ¿quién es? El nivel cinco. Por lo tanto, tienes un solo electrón en el nivel cinco. ¿Ok? Solo para recordar. Cuatro rojo, cuatro azul. Profe, ahí me pide estabilidad. ¿Y eso cómo es? A ver, mira. La estabilidad depende de la energía relativa. Mientras más energía relativa tenga, pues más inestable va a ser el elemento, el electrón por este. Por lo cual, aquí para definir mi estabilidad tengo que definir mi energía relativa para cada caso. Para los tres primeros, para los tres primeros, uno es el, su energía relativa es uno, ¿no? Uno más cero. El cero, profe, ¿de quién es? Del S. Para el 3D, la energía relativa es cinco, ¿no? Tres más dos. El tres, ya sabemos de quién es, ¿no? Y el dos, obviamente del D. Para lo que es el caso del 2B, ¿quién es acá dos? ¿Quién es acá uno? Energía relativa es tres. Para el 4B, ¿cuánto será su energía relativa? A ver, ¿cuánto será? Punto rápido, punto flash. Viña Francis, bien Diego. Entonces, para ese caso, será cinco, ¿ok? Será cinco. ¿Por qué, profe? Nivel cuatro, P uno. Y el último será cuatro. Bien. El más estable es el de menor energía relativa. Anótalo rápidamente como una notita abajo. Nota. Mayor estabilidad es menor energía relativa. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Con viceversa, ¿a qué me refiero? Menor estabilidad es mayor energía relativa. Entonces, si yo busco al menos estable, estoy buscando el que tiene mayor energía relativa. ¿Ok? Téndela en cuenta. Profe, acá hay un empaque, ¿no? Está 3D y 4P. Ahora, en caso de un empaque, vas a desempatar nada más y nada menos que con el nivel. Entonces, como tienen misma energía relativa, rematas con el nivel y es 4P el que tiene la estabilidad más baja. Misma idea al costado. Vamos a poner la segura relativa de golpe. Para 3S, 3. Para 2D, 4. Para 3P, 4. Para 5P, 6. Y para 2P, 3. Pregunta. ¿Quién sería el más inestable en esa conformación en la 4S? Muy bien, Diego. Esa parte es comparar, muchachos. Esa parte es buscar el más energético que será el menos estable. Repito, ahí es el más energético que será el menos estable. Niña Francis, colega Junior, en Lucía, en Claudio. Entonces, aquí el que tiene más energía es este, ¿no? Tiene 6. Por tanto, ese es tu más inestable. ¿Copiado eso? Siguiente. Número 1. Vamos corriendo unos minutos, no alcancé a acabar. No, pero... Bueno. 1, casi para finalizar. La configuración electrónica en el estado fundamental, te repito, fundamental significa que, pues, no es anión, no es catión, no le ha pasado nada. Está en estado base, ¿no? Está en estado base. Nos pide cuál es el número atómico del elemento. Bien. Como no hay cargas, porque es fundamental, el número de electrones será igual al número atómico, sin ningún problema. Entonces, atención. De acá cerramos. Yo voy a configurar hasta alcanzar 4P3. Y sería de esta manera. ¿Ok? 1C2, 2C2, 2P6, 3C2, 4C2, 3D, 4P3. ¿Cuánto suma esto? 33. Y como no hay cargas, el 733. Muy bien, Diego. ¿Me quedó un minuto? Número 2 dice, el león A más 3, esta silla para rebafarme, quedó un minuto todavía, contiene 10 partículas negativas. ¿Alguien que pueda decirle en audio a qué se refiere con 10 partículas negativas? ¿Qué tiene 10 electrones? Muy bien, correcto, Lucía. En este caso, el número 2 me está diciendo que hay 10 electrones, porque es en partículas negativas. Entonces, ponemos aquí, dato clave, 10 electrones. Y así mismo, me dice que es un catión, un catión más 3. Similar a lo que hemos hecho hace un rato, pondríamos E igual a Z menos 3. ¿Por qué menos? Porque está perdiendo. Y de ahí que pongo 10 igual a Z menos 3, despejo, y el Z es 13. Y ya estaría, y ya estaría de cierta manera. Por el que te piden en la configuración final, con figuras 13, 1, Z2, 2, Z2, 2, P6, 3, Z2, y 3, P1. Y hasta ahí hemos llegado por hoy. Solo me envías tus apuntes. No hay tarea, no hay tarea, no hay tarea. Solamente apuntes y ya sería. Bien. Siguiente enlace, continuamos con lo que nos falta de esta parte, y nos introduciremos al mundo de números cuánticos. O si no, haremos unos cuentos de recibos tipo de admisión de este tema. Ya estaré por definirme. Por lo pronto, hasta llegamos por hoy. Ya son de muy buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Mañana no. Sí, no recuerdo bien. Sí, sí. Mañana es que es cinemática. La siguiente parte. Me corresponde. Todavía no he checado. Estoy por chequear. Estoy por chequear. Se me ha apuntado varias cositas. Se me ha complicado. Entonces nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao.